Y puedes que tengas suerte y ese enamoramiento intenso Te dure para toda la vida y te haga ser feliz y tierno Y pasa algunas veces, pero no con frecuencia Que un día te enamoras y se cambia tu existencia Y pasa cada día y es normal que tu vida pueda cambiar Porque cada día es una sorpresa, porque el destino es el que pesa Y puedes que tengas suerte y ese enamoramiento intenso Te dure para toda la vida y te haga ser feliz y tierno Y naturalmente el amor es así Te enamoras de alguien que existe, pero que nunca tú pensaste Que estuviera ahí por ti Y comienza un viaje quizás largo Y entonces es una victoria grande O puede ser muy corto y amargo Y ser la derrota La que te mande Y puede que tengas suerte y ese enamoramiento intenso Te dure para toda la vida y te haga ser feliz y tierno Te dure para toda la vida y te haga ser feliz y tierno Y elbek Y por ejemplo Y elbe Y elbe Y elbe Y elbe Gracias.